Bueno plazas, aquí estamos otra vez con los tutoriales Le vamos a hacer otro adornito en tono de la Por ahí este, ya sé que tengo varios Pero muchas razas me están pidiendo que yo haga adornos de la Poquitos diferentes, le meta adornitos diferentes Y bueno, aquí estamos otra vez, esto lo vamos a llamar Como adorno de la segunda parte Porque ya les hice otro también que es el tono de la Pero para que no se confunda, aquí lo vamos a poner en primera parte Y este va a ser en segunda parte Este, se los voy a hacer rápido, ya saben Y luego se los voy a explicar, paso a paso, empezamos Bueno pues este tutorial está bien cortito, está bien sencillo Está bien fácil para usarlo en cualquier canción Y para aprendérselo Ahora se los voy a explicar, paso a paso Empezamos, acercamos un poquito la cámara ahí para que se acercase a ver las posturas Y empezamos Todos los adornos salen en las escalas O si ya se saben en las escalas Va a ser mucho más fácil para ustedes Empezamos Otra vez Por última vez Vamos con la segunda parte Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Bueno pues ha quedado el adornito Ahora se los voy a hacer a la velocidad normal para que lo chequen Y empezamos Bueno pues ha quedado el tutorial, espero que les guste Ya saben, nos vemos en el próximo tutorial Ahí estamos al tiro Dejen sus comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!